¿Quién se sabe la canción? ¿Quién se sabe la canción? ¿Quién se la sabe? Vallenatos con Santi ¿Qué le pasó a tu corazón aquella noche? Y te olvidaste que tenías quien te quisiera Y te volví, te volví, te volví, te volví, te volví Y el mundo solo eran mis canciones Y el resto, como si no existiera ¿Qué le pasó a tu corazón? ¿Quién se enamoraba? Y me había contado que este amor es tu universo Y era feliz con el cariño que te daba Y entonces, ¿por qué me abrazaste y dejaste Que yo te diera un beso? No quise aprovechar el dejo solo tuyo junto a mí Perdóname, mujer, si te ofendí Pero esa boca yo llegué a besar Sé que para olvidar un buen trago de whisky cae muy bien Y es que hace mucho tiempo demostré Que hago más de tu amistad ¿Qué va a ser de mi vida? Mañana cuando vuelvas a tu casa Se habrá olvidado todo Seré ese amigo fiel que nunca falla Este amanecer, sé que no, que la vida no olvide Sé que volverás a verlo y quién sabe si esto termine Sé que volverás a verlo y quién sabe si esto termine Arriba, guaranda Oye, qué rico Ay, hola, sí, cálvaré Mi vida Oye, lo dueño rico, dueño rico Para el mano del clan Nuestro alcalde Rubiro Díaz Vallenatos con Santi Vallenatos con Santi Oye, José Carlos Álvarez Oye, José Carlos Álvarez Oye, José Carlos Álvarez Oye, oye Oye, oye Viene, que viene, viene Oye ¿Qué le pasó a tu juventud Que se marchita Por un amor que quizás no vale la pena Él anda suelto porque te ando por la vida Y espera Si él no quiere adorarte ¿Quién sabe si tendrá quien lo quiera? ¿Qué le pasó a tu risa a tu viejo compañera? Solo ha quedado Lo que ya tristes en tu cara Yo le cambió todo pa' que me quisiera Es fácil Pero voy a lograr que lo olvides Y no te importe nada Vemos por los dos Que hasta la misma luna va a cantar Que alumbre la ventana de este bar En la noche romántica de Dios Que no haya más dolor En esos ojos lindos con el mar Y vamos en momentos sin pensar Y de corriendo suelta la pasión Que va a ser de mi vida Mañana cuando vuelvas a tu casa Se habrá olvidado todo Y seré tu amigo fiel Que nunca falla Que este amanecer es eterno Que la vida no olvide Sé que volverás a verlo Y quién sabe Si esto termine Sé que volverás a verlo Y quién sabe Si esto termine ¡Váñenitos con Santi! ¡Váñenitos con Santi! ¡Váñenitos con Santi! ¡Váñenitos con Santi! ¡Échale al gringo arriba! ¡Váñenitos con Santi! ¡Váñenitos con Santi! ¡Váñenitos con Santi! ¡Váñenitos con Santi!